Hola, hoy les voy a enseñar cómo ponerle aire a una llanta. Lo primero que haces es agarras esto. Lo conectas acá. ¿Dónde lo conectamos? Ah, muy bien. ¿Y después qué se hace, señorita? Y después te pones para acá. A ver, demuéstreme. Agarramos aquí. Ajá. Con dos manos. Ajá, muy bien. Yo no sabía eso. Y tenemos hasta el fondo. ¿Hasta el fondo? Muy bien. Y lo cerramos. Perfecto. Y luego? El número que tiene que estar es en 40. Ah, muy bien. Y luego nos prendemos. Muy bien, gracias. No nos pueden saber que ya llegó a 40 y nos lo hagamos. ¿Perdón? ¿Qué me dijo, señorita? Como ya fue de una vez que están en 40, lo pagamos porque es suficiente. Ah, muy bien. Ahora lo agarramos con dos manos, ponemos esto arriba y lo sacamos rápido. Oh, muy bien. Ahora, nunca se les olvide echar aire. No se les olvide. No se les olvide. Dame un like, guys. Bye. Te amo. Bye. Nos vamos.